Manejando en las mañanas, siempre hay tráfico en constitución Por el lado que busquemos, no podemos escapar Pero vamos divirtiéndonos, con Simon y Garfunkel y el coro de los santos ¿Por qué hace eso la iglesia? Para subir a Gonzalitos Se hace fila pero solo un ratito, para entrar a morones Franco de Vita dice que los ama, entrando por la boca del lobo Nos recibe la policía, el aroma dulce pan, se escabulle en mi nariz Juan Gabriel nos acompaña, sobre vas con celos, investigando sus éxitos Llegamos al panteón, ya casi, casi llegamos Tráfico en las reyes, pasamos la aduana en algún lugar de un gran país Tráfico en las reyes, pasamos la aduana en algún lugar de un gran país